Chavales, nuevo vídeo, seguimos con el contenido de FC25, en el vídeo de hoy os traigo el top 10 de jugadores iniciales con mejores playstyles. Ya sabéis que me he estado mirando toda la database, estudiándolo todo, y para elegir los jugadores de nuestro equipo inicial, no sólo hay que mirar las estadísticas, sino que es muy importante, el tema de los playstyles influyen muchísimo, así que en el vídeo de hoy os traigo los 10 jugadores iniciales con mejores playstyles de todo FC25. Vamos a por ello. Vale mi gente, ya estamos por aquí, ya sabéis que es súper importante el tema de los playstyles, el año pasado fue súper importante y además del tema de los roles de jugador, pues este año se sigue manteniendo el tema de los playstyles y ya sabéis que hay determinados playstyles y tal que están muy rotos y que hacen que los jugadores sean mejores. Pues en este vídeo os voy a enseñar los 10 jugadores con mejores playstyles que he podido encontrar de jugadores así iniciales. Y os lo digo totalmente en serio, hay varios de estos jugadores que tienen mejores playstyles que jugadores tipo Van Dijk, Mbappé, Vinicius y cosas así, o sea, es una locura. Vamos a empezar con el primero, que es este Pacho del PSG. A mí me ha sorprendido un montón. Va con mapache, con jockey, con cangrejo, con el de fuerza y con bloqueos. Hay centrales que van a costar 100.000 monedas que no tienen estos playstyles, ¿vale? Luego en el tema números está muy bien, 78 de aceleración con 79 de sprint, defensivamente todo bastante completito, casi en 80. Tiene casi 80 de reacciones, 81 de compostura que está muy bien, 88 de salto y 84 de fuerza, mide un 86. Está muy bien esta carta. Y lo que va a hacer es que, sinceramente, con estos números y estas stats, lo va a poner por encima de otros centrales con mejores números, porque básicamente tener el mapache, tener el de jockey, el cangrejo, el de fuerza, el de bloqueo, va a hacer que dentro del campo juegue mejor que las estadísticas que tiene. Entonces me parece una carta top, muy fácil de linkear en cualquier equipo de la liga francesa. Luego con el tema de Ecuador, un poquito más complicado, pero para equipos de la liga francesa es que lo tienes que tener sí o sí. Es que es de las mejores opciones que hay en la liga una bestia pacho. Pasamos a la siguiente carta. Tenemos a Kundananji. Esta jugadora estaba el año pasado en la liga femenina española, pero se ha ido a la liga estadounidense. Y eso va a hacer que también, obviamente, no va a tener links con Hansen, con Putellas y tal, pero hay otras futbolistas que están en la liga estadounidense que también está bastante chetada y se le va a poder poner ahí química. Tiene 4 de skills, 5 de pierna mala y cuidadito con los play styles, ¿vale? Va con cohete, con relentless, que es para que no se canse, con trivela, con aéreo, con R1, con primer toque y con vaselinas. ¿Vale? O sea, os lo prometo, tiene mejores play styles que Mbappé. Fuera de bromas, o sea, es una locura. 91 de sprint y de aceleración, 85 de finishing, 88 de agilidad, 95 de salto, 91 de fuerza, 5 de pierna mala, 4 de skills. ¿Qué sentido tiene esta carta? Yo diría que no es como para tenerla de titular, ¿vale? De titular va a ser mucho más complicado el tema química, pero esta jugadora de revulsivo, con estos números y con estos play styles nos estamos volviendo locos. O sea, simplemente con ese ritmo, con cohete, con R1 y tal, a los defensas del rival cansado, les vas a destrozar en el minuto 70, va a ser un demonio. O sea, una locura y es una carta que va a costar nada y esta jugadora está rota y con unos play styles brutales. Siguiente jugador, tenemos a este Sanjust, un defensa muy completito, que también te puede jugar de lateral, va con 90 de aceleración, 95 de sprint, 82 de agilidad, 85 de salto, 74 de fuerza, defensivamente es completito. Defensivamente no es el mejor, pero es que mirad los play styles que me trae. Va con cohete, con aéreo, con interceptor y con pase largo. O sea, lo puedes jugar de central, que de central no va a ser la mayor bestia defensiva, pero te va a recuperar muchísimos balones a la espalda por el ritmo que tiene más el cohete y luego de lateral me parece una opción top, ¿vale? Muy buen jugador este Sanjust. Yo le había, en el equipo de la liga portuguesa, lo dejé un poco de lado porque todavía no se sabían los play styles y vi otra opción de otro jugador que me gustaba un poquito más por números, pero es que sinceramente después de ver los play styles de este Sanjust, lo tienes que tener sí o sí. Además, tiene link de química con Guioqueres, el delantero de la liga portuguesa que está roto, que también es muy bueno, tiene ahí un link muy bueno, se puede hacer ahí un combo. Así que muy buena opción este Sanjust para ponerlo de central o de lateral, bestiaca, ¿vale? No va a ser el mejor defensivamente, pero con el paso rápido, con interceptor, con aéreo, con pase largo, te va a dar muy buen rendimiento. Siguiente carta, tenemos uno para jugarlo de delantero, tenemos a Greenwood, que estuvo el año pasado en la liga española. Por números, no es que sea una locura, es una carta que está bien, 83 de sprint, 80 de finishing con 86 de potencia de tiro, 85 de agilidad, va con 4 de skills, 5 de pierna mala, es decente, ¿vale? Pero es que luego, si le miras los playstyles, va con R1, con trivela, con clase, con tiro de calidad y con powershot. Tiene los mejores playstyles para un delantero. Es que sinceramente, solo le falta cohete. Le falta cohete y ya tiene los mejores playstyles que podría tener un jugador de ataque. O sea, tiene mejores playstyles que Mbappé, que Vinicius y que toda esta gente. Obviamente Mbappé y Vinicius van a ser mejores, pero para que os hagáis una idea de una carta que os va a costar descarte, os puede dar muy buen rendimiento y obviamente, teniendo R1, teniendo tiro de calidad, powershot, va a jugar mejor que estas estadísticas que ponen aquí. Y luego 5 de pierna mala, 4 de skills, me parece una opción para el inicio, que vas a ir sobradísimo con este greenwood. Muy roto. Siguiente carta, tenemos otra carta de mujer, de futbolista, que también está absolutamente rota. No tiene 5 de pierna mala, tiene 3, va también con 4 de skills, pero mirad los números, mirad los números. 89 de aceleración, 90 de sprint, 85 de finishing, 91 de agilidad, 86 de balance, 87 de fuerza, 95 de salto, 93 de stamina. Y luego en playstyles, pues mirad lo que tiene. Tiro de calidad, primer toque, R1, aéreo, el que no se cansa y cohete. ¿Qué más necesita? O sea, ¿qué más necesita esta carta para estar todavía más chetada? O sea, ¿la pueden chetar más? O sea, no tiene sentido también para tenerla ahí en el banquillo de revulsiva. Esta jugadora la sacas en el minuto 70 y es literalmente Cristiano Ronaldo Prime. Literalmente, ¿vale? Así que otra carta muy a tener en cuenta que va a costar nada porque las cartas de mujeres no cuestan nada. Las únicas que costaron un poquito el año pasado fueron las futbolistas del Barça porque tenían link entre ellas y estaba Putellas, Hansen, Aitana y tal. Las demás cartas no cuestan absolutamente nada y para las primeras semanas esta chica te va a destrozar. Literalmente, destrozar. Siguiente jugador, tenemos el Yamik. Un jugador ya conocido. El año pasado estaba en el Valladolid, me parece. O hace dos años. Es un jugador que en el FIFA se ha hablado de él, ¿vale? Pero es que no sé qué le han hecho. Que mirad lo que tiene, ¿vale? O sea, que no solo tiene 87 de sprint, 94 de salto, 84 de fuerza y tal. Sino que es que luego en playstyles va con cohete, aéreo, mapache, entradas, interceptor y pases largos. Cero sentido, ¿vale? Cero sentido. Una carta de 75 de media con unos números más que decentes y con estos playstyles. Es que os lo digo en serio, es que tiene mejores playstyles que Van Dijk, que Salivá y que toda esta gente. O sea, muy bueno. Carta que va a costar absolutamente nada. Va a ser baratísimo. Y otro jugador, quizás no, para tenerlo de titular si no quieres meterte de lleno en Liga Saudí. Pero sí para revulsivo, o para hacerte un parche por ahí. Muy buena carta. Pasamos al siguiente, que tenemos a este Martinelli, que ya os lo dije. Es un jugador que sigue manteniendo los buenos playstyles que tenía el año pasado. La carta de Martinelli el año pasado a mí me encantó. Por números. Es una carta que tiene muy buenos números, muy completito. No creo que vaya a ser súper barato, pero tampoco va a ser una carta que no te va a costar 20.000 monedas este Martinelli, ¿vale? Y luego en el tema playstyles, pues va con cohete, tribela, R1, clase, el de los centros y tiro de calidad. O sea, tiene para un jugador un extremo y tal, para jugarlo en banda, tiene los mejores playstakes posibles que hay en el juego. Los mejores. Entonces, eso va a hacer que dentro del campo rinda mejor que estos números y va a ser una carta muy, muy a tomar en cuenta. Pasamos al siguiente jugador, otro ya más conocido. Un jugador que yo creo que va a ser de perfil mucho más bajo, va a costar muchas menos monedas, pero para tu primer equipo, para el que te hagas en la web app, este Reinildo es una carta que está muy, muy bien, ¿vale? Por tema números, 85 en sprint, luego defensivamente está bastante bien, 78 de salto, 83 de stamina, o sea, una carta de centilla, y luego lo bueno que tiene es que en playstyles tiene bloqueos, tiene el de fuerza y tiene interceptor. Este obviamente no tiene mapache, no se le puede pedir todo, tampoco tiene paso rápido, pero es una carta que te va a hacer el apaño y que te va a jugar tanto de lateral como para central. En tu primer equipo te lo pillas desde la web app y tus primeros partiditos vas a hacerlo bien con Reinildo. Y por último, tenemos a Iñaki Williams que este año le han chetado muchísimo, ¿vale? No solo que por números tenga una aceleración y un sprint de locos, 82 de finishing, 85 de potencia de tiro y de posicionamiento en ataque, físicamente también es una bestia, con 95 de salto, 88 de stamina, 84 de fuerza, regateando no está mal, le falla un poquito el balance, pero es que luego si nos vamos a playstyles, va con cohete, tribela, regate rápido, tiro de calidad y vaselinas. O sea, Iñaki completamente roto, otro que tiene ahí un combito de prácticamente lo mejor que podría tener un delantero, Iñaki las primeras semanas, el primer mes, va a ser un delantero que te defina y va a ser un delantero que te marque la diferencia y que te gane los partidos el solo. Una bestia Iñaki y por último tenemos otro jugador que me ha sorprendido un montón, tenemos este Juke del Sevilla, 5 de skills, 94 de aceleración con 87 de sprint, doble 93 en agilidad y en balance, 5 de filigranas y luego cohete, acrobático, R1, trickster, clase y tiro de calidad. Otro jugador que para pillártelo ahí en la hueva que va a costar descarte, 600 monedas, 650, te lo pillas y lo vas a tener ahí en tu plantilla y para los primeros partiditos que te juegues es un jugador que de verdad con las 5 de skills, con la velocidad y con estos play styles te va a marcar la diferencia. Así que nada mi gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así hacedmelo saber con un buen like suscribiros si todavía no lo estáis os dejo por aquí un par de vídeos que estoy seguro de que os van a encantar y nos vemos mañana o dentro de un rato con un nuevo vídeo adiós.